Fueron confundidas con las canciones de la época de la guerra civil. Chichu Sánchez Perlosio, bueno, le compuso a los trabajadores y sus canciones trascendieron las fronteras, no solo de Europa, sino hacia Latinoamérica, hacia México. Hoy, por ejemplo, el día 22 de enero, hace 39 años, se fugaron unos locos, unos muchachos locos de la liga comunista 23 de septiembre. Ellos, dentro de Penal de Oblatos, en Jalisco, cantaban, entre otras canciones del maestro Chichu Sánchez Perlosio, la hierba de los caminos. Cuando canta el gallo de rojo, es que ya se acabe el día. Si cantara el gallo de rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo viento, que el cantar, que yo canto, lo borra el viento. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo de rojo era grande, pero el gallo de rojo era valiente. Se miraron cara a cara, y atacó al negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se brinda un gallo rojo, más que cuando estalla muerto. No se brinda un gallo rojo, más que cuando estalla muerto. Agitado el mundo por la amenaza nazi y la guerra imperialista, la República Española abrió la esperanza de un triunfo democrático y popular. Combatientes de todo el mundo acudieron, y al calor del cardenismo, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, es decir, la AVEA, dio ejemplo de frente amplio, acogiendo los trabajos de americanos y europeos por la democracia popular. Escritores, músicos y pintores construyeron una poética para dar a entender la lucha libertaria, apoyada también por los cantos anónimos que el pueblo de España entonó en calles y plazas. Daremos una muestra de todo esto, empezando por el poema La Guardia Civil, con el que Federico García Lorca preludió su muerte atroz el 18 de agosto de 1936, en manos de un franquista que, años después declararía su satisfacción por haber balaseado a ese comunista maricón. Los caballos negros son, las herraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera, vienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, volvados y nocturnos, por donde animan ordenan silencios de goma oscura, y miedos de fina arena. Pasan, si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Canto a Cárdenas, yo estuve, yo viví la tormenta de Castilla, eran los días ciegos de las vidas, altos dolores como ramas crueles, era nuestra madre acompocada, era el abandonado luto, los muros del silencio cuando se traicionaban, se asaltaba y se guía a esa patria del alma y del laurel. Entonces, solo la estrella roja de Rusia y la mirada de Cárdenas brillaron en la noche del hombre. General, Presidente de América, te dejo en este canto algo del resplandor que recoge en España, México, has abierto las puertas y las manos al errante, al herido, al desterrado, al herido. Siento que esto no pueda decirse en otra forma y quiero que se peguen mis palabras otra vez como besos en tus muros. De par en par, abriste tu puerta combatiente y se llenó de extraños hijos tu cabellera y tú tocaste con tus duras manos las mejillas del hijo que te parió con lágrimas la tormenta del mundo. Aquí termino, México. Aquí te dejo esta caligrafía sobre las sienes para que la edad vaya borrando este nuevo discurso de quien te amó por libre y por profundo. Adiós te digo, pero no me voy. Me voy, pero no puedo decirte adiós porque en mi vida, México, vives como una pequeña agueria equivocada que circula en mis venas y solo al fin la muerte le doblará las alas sobre mi corazón de su hogar. No solo la duda de quien son las palabras anteriores voló a España, sino que un nutrido movimiento de artistas e intelectuales rondó la LEA en 1937. Sus comisionados asistieron a un conceso en Nueva York y se reunieron en Valencia para decidir acciones de propaganda a favor de la república. Un peruano exiliado, discreto y silencioso, César Vallejo, anduvo por ahí tomando notas y nutriendo su rabia poética. al fin de la batalla y muerto el combatiente vino a ser un hombre y le dijo no mueras te amo tanto pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle no nos dejes palo vuelve a la vida pero el cadáver ahí siguió muriendo. acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver ahí se comió. Le rodearon millones de individuos con ruego común quédate hermano pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon les vio el cadáver triste emocionado incorpórese lentamente abrazó al primer hombre echose a la luz Niños del mundo si cae España vivo es un decir se cae del cielo abajo su antebrazo que hacen encabestro dos láminas terrestres Niños que dadla de las sienes cóncavas que temprano en el sol lo que os decía que pronto en vuestro pecho el ruido anciano que viejo vuestro dos en el cuaderno Niños del mundo está la madre España con su vientre a cuestas está nuestra madre con sus férulas esta madre y maestra cruz y madera porque os dio la altura vértigo y división y suma Niños está con ella padres procesales Si cae digo es un decir si cae España de la tierra para abajo Niños ¿Cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en diez los dientes en palotes de un tombo la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la tierra en que nació la pena? Niños hijos de los guerreros entre tanto bajad la voz que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal las florecillas los cometas y los hombres bajad la voz que es grande que está en su rigor que es grande sin saber qué hacer y está en su mano la calavera aquella de la trenza la calavera aquella de la vida bajad la voz os digo bajad la voz el canto de las sílabas el llanto de la materia el rumor menos de las pirámides y aún al de las sienes que andan con dos piedras bajad el aliento y si el antebrazo baja si las pérolas suenan si es la noche si el cielo cabe en dos limpos terrestres si hay ruido en el sonido de las puertas si tardo si no veis a nadie si os asustan los lápices sin punta si la madre España cae digo es un decir salid niños del mundo id a buscar el dieciocho de julio en el patio de un convento el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento anda jaleo jaleo ya se acabó el alboto y vamos al tiro feo y vamos al tiro de loco con el comandante con el comandante carlos no hay milicia no hay milicia no con miedo anda jaleo jaleo suena una metra y adora y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo con los cuatro batallones que a Madrid que a Madrid están defendiendo se va lo mejor de España la flor más roja del pueblo anda jaleo jaleo suena una metra y adora y ya empieza el tiroteo y ya empieza el tiroteo con el quinto 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 con el quinto regimiento madre yo me voy pa'l frente para las líneas de fuego madre yo me voy pa'l frente para las líneas de fuego anda jaleo jaleo suena una metra y adora y ya empieza el tiroteo y ya empieza el tiroteo Rafael Alberti no solo aportó su poesía y una pamfletaria obra teatral sobre Fermín Galán sino que viajó a México y Centroamérica enviado por el Partido Comunista Español para animar el movimiento contra las tiranías y la guerra imperialista dejó un emocionado testimonio Madrid corazón de España late con pulsos de fiebre si ayer la sangre le hervía hoy con más calor le hierve ya nunca podrá dormirse porque si Madrid se duerme querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle no olvides Madrid la guerra jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados tus calles tu brava gente Madrid que nunca se diga nunca se publique o piense que el corazón de España la sangre se volvió y era fuentes de valor y hombría las aguardas tú donde siempre atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes que cada barrio a esa hora si esa mala hora viniera hora que no vendrá sea más que la plaza fuerte los hombres como castillos igual que almena sus frentes grandes murallas de brazos puertas que nadie penetre quien al corazón de España quiera asomarse que llegue pronto Madrid está cerca Madrid sabe defenderse con uñas con pies con codos con empujones con dientes panza arriba a disco recto duro al pie del agua verde del tajo en avalperal en cigüenza en donde suenen balas y balas que busquen el ar su sangre caliente Madrid corazón de España que es de tierra dentro tiene si se le escarba un gran hoyo profundo grande imponente como un barranco que aguarda solo en él cada vez la muerte Agustí Barta sufrió en campos de concentración de argenes hasta que logró salir al exilio para terminar sus últimos días en México ciudad de los vecinos no estaba con la derrota no había madera pero era imprescindible defenderse contra los días venidos en las noches frías con cuatro o cinco mantas se podía levantar una chabola si los cañales no estaban arrasados que importa que las chabolas sean tan bajas de techo que solo sea posible permanecer allí tenido o sentado hace frío vendea que no llueva los techos de mantas se calan pronto y mientras llueva temblaremos y daremos diente con diente el hecho de cada hombre es la huella de su cuerpo en la vida ciudad de los vencidos cerrada a las horas el tiempo no se mide en cunas ni en cruces de madera a veces se ríe con los dientes prientos algunos se hablan interminablemente se embriagan de pasado y de palabras o se desbocan hacia un futuro quimérico otros callan obstinadamente y se dedican a moldear piezas de ajedrez en pastas de jabón un día después de un aguacero aparece el arco iris sobre la ciudad y más de uno al verlo alza irado el puño contra aquella abeja innecesaria de la naturaleza al norte al oeste y al sur alambradas al este la mar ciudad de los mencidos cada día los árboles están más alejados dijérase que ya no se aparta cada día las nubes cerrantes pasan deprisa el mar oculta sus espumas ni risas de niños ni chillidos de muchachos hambre y miseria las ratas prueban el pan antes que los hombres hay lentejas las ropas se infringan mañana lentejas polvo sarna bicentería siempre lentejas en algún lugar será dulce Francia la sangre se enciende en quienes aún sueñan ni voz de órganos ni sílabas de campanas nadie nace pero si alguien muere se lo llevan en andas el rostro cubierto con una marca quien nos hará mirar los rasgos de su propio crimen el senegalés es patizango y no sabe llevar en casa el orden requiere puntales negros hay de quien toque un hijo en África ciudad de los vencidos su historia no encuentra piedras donde grabarse quizá sea mañana un rito de resurrección triunfal de las almas un ritmo épico y triste que brotará del poeta que tenga el corazón más ancho quien puede decir nada ahora el dolor no balusea la vergüenza se esconde entre la luna y las tinieblas la esperanza humilla la cabeza ciudad de los vencidos arena viento lluvia arena en las uñas en los cabellos arena en los ojos mar como si uno pudiese alejarse mar adentro dormirse mecidos por las dunas submarinas y despertarse bajo un alba indestructible viento que cada uno entierre su propio silencio que cada hombre ahogue la canción de vida no hay gavionas arena en esa fecha el día de la raza se celebró una gran ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca se hallaba presente el obispo de Salamanca estaba allí el gobernador civil la señora de Franco el general Millán Astray y en la presidencia figuraba un amuno rector de la universidad después de las formalidades de la apertura Millán Astray pronunció un violento discurso contra Cataluña y las provincias vascas señalando que se trataba de cánceres en el cuerpo de la nación el fascismo que para España es la salud añadió sabré extirpar ambos cánceres procediendo en la carne viva como un resuelto cirujano si no somos falsos sentimentalismos desde el fondo del Paraninfo un hombre gritó la divisa de Millán Astray viva la muerte en aquel momento Millán Astray lanzó los habituales slogans populacheros España gritó automáticamente un cierto número de personas lo forearon gritando una España gritó nuevamente grande replicó el público todavía un tanto recalcitrante al grito final de Millán Astray España sus partidarios respondieron libre varios falangistas uniformados con camisas azules hicieron el saludo fascista al inelitable retrato de Franco que colgaba dentro de él todos los ojos se fijaron en un amuno que se levantó lentamente diciendo todos ustedes están pendientes de mis palabras todos me conocen y saben que soy incapaz de guardar silencio hay ocasiones en que estar callado significa mentir porque el silencio puede ser interpretado como asentimiento voy a comentar el discurso de alguna manera hay que denominarlo del general Millán Astray que se encuentra entre nosotros pasemos por afrenta personal que implica la repentina explosión de insultos contra vascos y catalanes yo nací en Bilbao el obispo quiera o no quiere es un catalán de Barcelona hizo una pausa había un tremendo silencio en la España nacional no se había pronunciado un discurso parecido que iba a decir el rector de la universidad acabo de oír prosiguió un amuno un grito necropólico y sin sentido viva la muerte y yo que he pasado la vida creando paradojas que han despertado iras incomprensibles les debo decir en calidad de autoridad experta que esta grosera paradoja me resulta arrepentente el general Millán Astray es un hombre desarbolado lo digo sin pizca de malicia es un inválido de guerra también lo era Cervantes desgraciadamente en estos momentos hay demasiados desarbolados en España y pronto habrá más si Dios no viene en nuestra ayuda me apena pensar que el general Millán Astray le pudiera dictar el modelo psicológico un desarbolado que carece de la grandeza espiritual de un Cervantes es capaz de buscar un siniestro alíbrido ocasionando mutilaciones en su alrededor en aquel momento Millán Astray ya no se pudo contener abajo la inteligencia fue su grito viva la muerte esto produjo un clamor de apoyo entre los falangistas pero Unamuno prosiguió hablando este es el templo del intelecto y yo soy su gran sacerdote están ustedes profanando su sagrado recinto ustedes vencerán pues disponen de la fuerza bruta más que suficiente pero no convencerán para convencer necesitan persuadir y para persuadir necesitarían aquello de que carecen la razón del derecho en lucha considero que es útil exhortarles a que piensen en España yo lo he hecho hubo una larga pausa seguidamente en un gesto valiente el catedrático de derecho canónico salió llevando de un brazo a Unamuno y del otro a la señora de Franco pero este fue el último discurso de Unamuno después de esto el rector permaneció en su casa en condición de detenido pudo haber sido encarcelado pero las autoridades nacionalistas tenían miedo a las consecuencias internacionales que ello hubiera podido tener Unamuno murió con el corazón destrozado el último día del año de 1926 acá en México la unión de estudiantes católicos de Guadalajara en su revista Proa proclamó su adhesión a la hispanidad y a la catolicidad salvación de España y por venir de México proclamaron su adhesión a Francisco Franco cuando empezaban a autodenominarse Claudillo de España por la raza Más de tres mil bombas incendiales y unos cien torpedos de una tonelada masacraron Guernica pueblo emblemático del país vasco un venerable árbol centenario y los pobladores sufrieron el bombardeo alemán y la barbarie posterior de la soldadesca franquista El bombardeo de Guernica era comentado al día siguiente por la parte de guerra rebelde en la siguiente forma numerosos objetivos militares han sido bombardeados en el día de ayer por los pilotos nacionalistas especialmente el pueblo de Guernica una del separatismo vasco con Guernica los rebeldes destruyeron seis pueblos más entre ellos en la rusa el pueblecito de Bolívar una de los antepasados del libertador de las Américas donde la gratitud americana había levantado un monumento a la memoria del ilustre caudillo los habitantes salvados de la tremenda catástrofe seguían huyendo algunas calles aparecían ya completamente desiertas en una solamente un perro la recorría lentamente husmeando en la ya desconocida búbida y por la carretera desfilaba la interminable caravana de carromatos bueyes caballos burros cerdos supervivientes de la matanza colectiva que animaban con sus palos los tristes campesinos grupos de mujeres y niños y ancianos cargaban sobre sus hombros los humildes defectos que lograron salvar pero los más caminaban con los brazos colgantes con una expresión de desesperación que grita en sus miradas nada más trágico verán mis ojos otra vez esa visión de espanto quedará grabada en mi mente y me perseguirá a lo largo de la vida como una pesadilla cuando llegó la noche continuábamos recorriendo los rincones de aquellas calles ya desiertas totalmente el incendio proseguía su obra destructora ofreciendo al conjunto una visión dantesca una población entera había pasado a la nave bajo los escombros de la ciudad mártir quedaban enterradas dos mil personas de las ocho mil con que contaba horas antes pero los aviadores no acertaron a destruir su símbolo el árbol de Guernica se mantenía en yesto en medio de las ruinas como testigo mudo de la tragedia el árbol sagrado de la raza se mantiene en pie y con él la histórica casa de juntas donde a través de los siglos los hombres de nuestra raza dictaron las sabias leyes de la democracia euskalduna de la ciudad Echengelago, txoria izanbo, baina odena, echengelago, txoria izanbo, Eta di, txoria noen maile. Eta di, txoria noen maile. Eta di, txoria noen maile. Campesino de origen, leyó sus poemas en los frentes de guerra, en la radio republicana, en toda ocasión que tuvo para darse a conocer su tierna fulia. Cayó en prisión donde murió. Su esposa le comunicó que ella y su hijito solo comían pan y cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, ribante el sol por venir de mis huesos y de mi amor. Al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas velocidades, con cinco dientes, con cinco jazmines adolescentes. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla y tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Pablo Casals ha sido el más destacado violonchelista del mundo. Fundó la Orquesta Sinfónica de Barcelona en 1920 y la dirigió hasta su forzada salida al exilio, donde siempre mantuvo su fervor republicano. Volvió a España hasta que murió franco. Sigue un breve fragmento testimonial. En 1936 la tragedia estalló en nuestro propio país. Nunca olvidaré qué circunstancias se pasó para mí. La noche del 18 de julio de 1936, estaba dirigiendo el Barcelona en el último ensayo de la novena sinfonía de Beethoven, con mi orquesta y el ojo de Regis. El concierto estaba anunciado para el día siguiente, domingo, y había de celebrarse en el teatro Jeff de Montjuic, con motivo de la Olimpíada Popular. El ensayo fue muy bien. Y he aquí que en el momento en el que el coro se preparaba a cantar, se presentó un emisario del gobierno catalán, diciéndole que el concierto del día siguiente estaba suspendido, que las tropas sublimadas se disponían a atacar la ciudad y por consiguiente teníamos que evacuar el sal. Cuanto antes, no importa. Porque el tiroteo por las calles podía empezar de un momento a otro. Imagínense mi consternación. Le dije a los músicos y a los cantantes y les participé en lo que acabaron de comunicarme. Como no sé cuándo podremos reunirnos de nuevo, os propongo que ejecutemos todas las sinfonías antes de separarnos. Todo se pusieron a gritar. Sí, sí. Qué momento emocionante y qué contraste. Nosotros cantábamos el límite inmortal a la fraternidad, mientras por las calles de Barcelona y de otras ciudades se preparaba una lucha partícipe que debía de durar dos años sin ver y lutar centenas de miles de familias españolas. Al día siguiente, me enteré por la radio de la sublevación militar que había triunfado en algunas provincias y había sido dominada en otras, entre estas en toda Cataluña. Y de que el pronunciamiento fracasado de los generales llevaba trazas de convertirse en una guerra civil. La peor calamidad que puede sobrevenir a un país. El triste periodo que siguió después, en que contrastaba el leoísmo de los combatientes voluntarios con el sadismo de los que, en la retaguardia, solo pensaban la rienda suelta a sus instintos sanguinarios. Mi espíritu estaba tan agitado que solamente con actos de esta clase se pasivo de poco. Los sufrimientos eran tantos que con solo recordarlos se me imprimía el corazón y tenía que pensar constantemente en ello. En Barcelona, en donde algunas semanas a mi regreso del extranjero, a veces di conciertos bajo los bombardeos. No solamente continuó tocando en distintas ciudades europeas, sino que en 1937 efectuó una gira por África del Norte, Egipto, Grecia, Turquía, y en 1938 por América del Sur. Debido a la actitud que había tomado en el conflicto español, en todos los países encontraban asistencias por parte de ciertos sectores del público y de cierta prensa. En Buenos Aires, por ejemplo, donde di nueve conciertos en el Teatro Colón, en los tres primeros no había casi nadie en la parte. El internacionalismo tuvo mujeres ejemplares como Dolores Ibarri, la apasionaria, enérgica comunista que perdería un hijo piloto en la batalla de Stalingrad y fue secretaria general del Partido Comunista Español. Por primera vez en la historia de la lucha de los pueblos se ha dado el espectáculo asombroso por su grandeza de la formación de las brigadas internacionales para ayudar a salvar la libertad y la independencia de un país amenazado de nuestra España. Comunistas, socialistas, anarquistas, hombres de distinto color, de ideología diferente, de religiones antagónicas, pero amando todos ellos profundamente la libertad y la justicia vinieron a ofrecerse a nosotros incondicionalmente. Nos lo daban todo, su juventud o su madurez, su ciencia, su experiencia, su sangre y su vida, sus esperanzas y sus anhelos. y nada nos pedían, es decir, sí, querían un puesto en la lucha, anhelaban el honor de morir por nosotros. Banderas de España, saludad a tantos héroes, inclinados ante tantos mártires. Madres, mujeres, cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando, cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se espume en un presente de libertad, de paz y de bienestar, cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales, contadles cómo atravesando mares y montañas, salvando fronteras erizadas de bayonetas, vigilados por perros rabiosos que ansiaban clavar en ellos sus dientes, llegaron a nuestra patria como cruzados de la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la independencia de España, amenazadas por el fascismo alemán e italiano. lo abandonaron todo, cariño, patria, hogar, fortuna, madre, mujer, hermanos, hijos, y vinieron a decirnos aquí estamos, vuestra causa, la causa de España, es nuestra misma causa, es la causa común de toda la humanidad avanzada y progresiva. Hoy se van muchos, millares, se quedan teniendo como sudario la tierra de España, el recuerdo saturado de honda de la elección de todos los españoles. Camaradas de las brigadas internacionales, razones políticas, razones de Estado, la salud misma de esa causa por la cual vosotros ofrecís vuestra sangre con generosidad sin límite, os hacen volver a vuestra patria a unos, a la forzada inmigración y a otros. Podéis marchar orgullosos, sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia, frente al espíritu vil y acomodaticio de los que interpretan los principios democráticos mirando hacia las cajas de caudales o hacia las acciones industriales que pretenden salvar a todo riesgo. No os olvidaremos y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved, volved a nuestro lado que aquí encontraréis patria, los que no tenéis patria, amigos, los que tenéis que vivir privados de amistad y todos, todos, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo. ¡Viva los héroes de las brigadas internacionales! ¡Viva los héroes! 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 los motivos del sol en 1937, el comunista cubano Nicolás Guillén se distinguía por su activa militarización. Las solidaridades crecidas por España darían frutos tan sabrosos como se ensema allá, el poema vuelto música por cifres de recuerdos. Nada de esto fue casual, porque una poética creció con los signos y símbolos compartidos por quienes sufrieron España sin perder la esperanza del Frente Unido contra el fascismo y el nazismo. Nicolás Guillén se dolió por la república, agónica. Miradas de metales y de rocas, no cortés ni pizarro, aztecas, incas, juntos alando el doble carro. Mejor sus hombres rudos saltando el tiempo, aquí con sus escudos, aquí con sus callosas duras manos, remotos milicianos al pie aquí con nosotros. Clavadas las escuelas en sus potros, aquí aquí con nosotros, lejanos milicianos, ardientes, cercanísimos hermanos. Los hierros tumultuosos de lanzas campeadoras, las espadas cundieron su punta en las auroras, las grises armaduras, los ingenuos arcabuses fogosos, los clavos y herraduras de las equinas finas pandas conquistadoras, los cascos, las vísceras de las gordas rodilleras, todo el viejo metal imperialista corre fundido en aguas quemadoras. Donde soldado, obrero, artista, las balas cogen para sus ametralladoras. No cortes ni bizarros, incas, aztecas, juntos alando el doble carro. Mejor sus hombres rudos saltando el tiempo, aquí con sus escudos. Miradla a España, rota y pájaros volando sobre ruinas y el fachismo y su bota y faroles sin luz en las esquinas y los puños en alto y los pechos despiertos y los obuses estallando en el asfalto sobre caballos ya definitivamente muertos. Y lágrimas marinas, saladas, curvas, chocando contra todos los puertos y gritos que se asoman a las bocas y a los ojos poléricos, abiertos, bien abiertos, miradas de mentales y de rocas. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada, mixta, primera línea de fuego. Aunque me tire del puente y también la pasarela. Aunque me tire del puente y también la pasarela. Me verás pasar en Ebro en un parquito de vela. Me verás pasar en Ebro en un parquito de vela. Diez mil veces que nos tiren, diez mil veces los haremos. Diez mil veces que nos tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabezadura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabezadura los del cuerpo de ingenieros. Fue tal el internacionalismo que Octavio Paz participó en el Congreso de Valencia y compuso un poema que años después retiró de sus antologías. Al camarada Juan Puz, caído en combate, homerazó en un acto público por la República. Has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo y brotan de tu muerte horrendamente vivo. Tu mirada, tu traje azul, tu rostro sorprendido entre la pólvora, tus manos sin violines ni fusiles, desnudamente quietas. Has muerto, irremediablemente has muerto, para de esta tu voz, tu sangre en tierra. Has muerto, no lo olvido. Qué tierra crecerá que no te alce, qué sangre correrá que no te nombre. Qué voz madurará de nuestros labios, que no diga tu muerte, tu silencio, el callado dolor de no tenerte. Y alzándote, llorándote, nombrándote, dando voz a tu cuerpo desgarrado, sangre a tus venas rotas. Labios y libertad a tu silencio crecen dentro de mí, me lloran y me nombran. Curiosamente me alzan otros cuerpos y otras venas, otros abandonados ojos campesinos, otros negros a mínimos silencios. Has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo. Has muerto cuando apenas tu mundo, nuestro mundo, amanecía. Llevabas en los ojos, en el pecho, tras el gesto inflajable de la boca, un claro sonreír, un alba puro. Te imagino cercado por las balas, por la raga y el odio pantanoso, por la raga, como tenso relámpago caído, como la blanda prensución del agua, prisionera de rocas sin eluda. Te imagino tirado el odazal y es caído para siempre, sin máscara, sonriente, tocando ya sin tacto las manos de otros muertos, las manos camaradas que soñabas. Has muerto entre los tuyos, por los tuyos. El poeta comunista Efraín Huerta, periodista y participante frecuente en mítines con colegas del nivel de Neruda, que escribió para los guerrilleros de Levante, definiciones de la libertad. Por ella, por la libertad, el sonido y el aroma recuperan la vida. La flor, su esbelta narcia y la nube, su frágil elegancia. Por la libertad, todos los días se derrumba un perfume y un higuillo de sangre se convierte en el más ancho río de esperanza. Libre, sagradamente libre, una mujer puede danzar la danza milagrosa y son rey del niño y el hombre las entero a toda él. Cercener la libertad es no dejar piedra sobre la piedra, ni amor ante el amor, ni poesía en los poemas. Deshabilitar la libertad, vaciarla y cometer el crimen, es tanto como ir matando a gritos la voz de una paloma. Pero la libertad no es la paloma con el pulso ardoroso, sino tan solo un vuelo, el más perfecto vuelo. Todo el día, todos los días, un hombre inicia un paso hacia la libertad. Y todos los días, todo el día, un veneno de rabia le está marcando el alto. Por ella, por la libertad, existen las guerrillas de Levante. Porque la libertad sea pan de cada día, fruto de cada noche. Porque la suave sangre corra por las arterias y no sobre el sembrado. Pues la libertad tiene la heroica altura del sueño más hermoso y la sabia profundidad de la más bella música. Hay quienes desean la muerte sin soñar con la vida. Quienes aman y pierden el sentido de la gracia de amar. Quienes se torturan conversando sobre un infinito que no alcanzan. Los hay que cada día están salvando a España desde la muscia y niebla de la estéril palabra. Sin saber que están ciegos, deliberadamente ciegos, envilecidamente sordos ante el clarín de la alba guerrillera. Cortar de raíz el árbol de la libertad. Mutilarlo hasta que todo sea frío como una cárcel, seco como una campana sin destino. Seguir matando, seguir asesinando, continuar persiguiendo. Es darnos a nosotros una nueva fuerza dramática. Y a ellos, los guerrilleros, la silenciosa flor de la consigna. Por esta flor de fuego, camaradas, alcemos la palabra libertad. Recobrémosla, al fin y para siempre, del abismo en el que late. Y pensemos en ellos, que en la entraña española, sobre la tibia piel del toro se agigantan. En ellos, guerrilleros y en su pueblo fraterno. La historia se construye sobre cuatro pilares libertarios. Sintamos, pues, la hora guerrillera de Levante. La hora estremecida, camaradas, de la paz y del triunfo. Cerramos con Miguel Hernández. El cuidador de Cabras vuelto a juzgar en 2011 por la sala de lo militar del Tribunal Supremo de la Monarquía Española, que ratificó su condena. ¡Viva la República Española! ¡Viva! Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de bravesa, vascos de piedra brindada, valencianos de alegría y castellanos de arma. Labrados como la tierra y haidosos como las alas. Andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extreminos de centero. Gallegos de lluvia y calma. Catalanes de pruneza. Aragoneses de casta. Murcianos de dinamita frutalmente propagada. Leonetes navarros. Dueños del hambre, el sudor y el hacha. Reyes de la minería. Señores de la labranza. Hombres que entre las raíces como gallardas. Vais de la vida a la muerte. Vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes en la hierba mala. Yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto. La boca contra la grana y tendré apretados los dientes y decidida la barba. cantando espero a la muerte. Que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Los moros que trajo Franco a Madrid quieren entrar. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiren el puente y también la pasarán. Me verás pasar en negro en un barquito de vena. No pasarán, no pasarán. En el pueblo se han hundido las banderas italianas. Y en los frentes sólo quedan las que son republicanas. Y en los frentes sólo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces se han hundido, diez mil veces los haremos. Tenemos cabezaduras, tenemos cabezaduras, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán, no pasarán. No pasarán, no pasarán. Al agradecer la solidaridad valiosísima de Francisco Barrios el Mastuerzo, de Ricardo Delgado con el acordeón, dedicamos este trabajo autogestivo como prueba de que los dirigentes de una institución estético-artística saben comunicarla. Y dedicamos esto fundamentalmente a Juan Miguel de Mora, sobreviviente a sus 93 años de las brigadas internacionales en las que resultó galardonado. Corresponsal extranjero después, periodista combativo, profesor de la Facultad de Filosofía de la UNAM durante 50 años, especialista en sánscrito, un tipazo, denunciante en un libro de los crímenes del miserable de Luis Echeverría, autor de un excelente testimonio memorioso editado en España con elocuente nombre. Se llama La Libertad Sancho. La Libertad. Estará con nosotros Juan Miguel de Mora cuando sea la conferencia sobre la República Española de Héctor Perea y suscribiremos quienes estamos de su lado con él y para él un escrito que oportunamente ese día ojalá firmemos todos. ¡Viva la República Española! ¡Viva! Cuando canta el gallo de Dios, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! ¡Ay! Si es que yo miento, que cantar que yo canto, lo borre el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto, si me borran el viento lo que yo canto! Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara, y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro. Pero abierto, no se rinde un gallo rojo, más que cuando estalla muerto. No se rinde un gallo rojo, más que cuando estalla muerto. ¡Y para el público, el señor, el señor! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República